¡Fla de Ziki! ¡Oye, Alice! ¡Oye, estos son mis juguetes! ¡Estos son mis juguetes! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué ocurre, Chris? ¡Alice toma mis juguetes! ¿Toma sus juguetes? ¡Alice necesita su habitación! ¡Encontremos una habitación! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Es una linda habitación para Alice! ¡Sí! ¡Pero necesitamos muebles! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Necesitamos una cama, estantes, una lámpara, una mesa y una alfombra! ¡De acuerdo! ¡No se nos ha dado! ¡Oh! ¡Nuestro envío! ¡Oh! ¡Llevémoslo! ¡Oh! ¡Mami! ¡Necesita ayuda! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame, por favor! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Por aquí Por aquí ¡Puf! ¡Alice! ¡Necesitamos juguetes nuevos! ¿Qué tal este juguete? ¡Esto es para Alice! ¡Me gustan los vestidos! ¡Debemos comprar libros para Alice! ¡Sí! ¡Hola! ¡Estas muñecas son para Alice! ¡Juguetes para Alice! ¡Y libros para Alice! ¡Mira, Alice! ¡Esta es tu habitación! ¡Este es tu vestido! ¡Esta es tu cama para una verdadera princesa! ¿Te gusta este juguete? ¡A mí también! ¡Azul! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Y amarillo! ¡Gracias, Christian! ¡Por ayudar a Alice a crear su habitación! ¡De nada! ¡El trabajo en equipo siempre es una buena idea! ¡Chris! ¿Puedes ayudarme? ¡Sí! ¡Banana! ¡De acuerdo! ¡Choca esos cinco! ¡Chris! ¿Puedes ayudarme con Alice? ¡Debes alimentarla, leerle libros, comprar comida, jugar con juguetes, dar un paseo y poner a dormir! ¡De acuerdo, mami! ¡Alice, mira! ¡Un perro! ¡Una jirafa! ¡Un elefante, un panda, un tigre! ¡Sí! ¡ ¡Ah! ¡Ah! ¡Has ganado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La juguete es listo! Elijamos un libro. ¡Veo un pato! Osos, trenes, pelotas, perros. Auto, 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 auto. Leer libros, listo. ¡Esto es para Alex! ¡Bip, bip! ¡Esto es para Alex! ¡Mami, quiero un auto! ¡De acuerdo! ¡Oh, ese! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Toquemos un instrumento! ¡Oh, mis bebés! ¡Siéntense, por favor! ¡La, la, 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 la! ¿Quién será más rápido? ¡Alex ganó! ¿Te gustan los toboganes? ¿Te gusta? ¡Listo! ¡Es hora de almorzar! ¡Siéntense, por favor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Qué rico! ¿Es sabroso? ¡Comida lista! ¡Es hora de dormir! ¡Buenas noches, Alice! ¡Ira a dormir listo! ¡Eres tan buen, hermano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!